Música Hola que tal mi gente de San Borondón TV Online Me encuentro en el recinto Pista Miraflores de la parroquia Tarifa Cantón San Borondón Donde en horas de la mañana sucedió un incendio dentro de una vivienda Pasemos para saber cómo quedó esta vivienda Prácticamente solo ha quedado en cascarón No rescataron absolutamente nada Por suerte no hubo pérdidas de vida, solo pérdidas materiales Aquí estamos viendo pues las tomas de cómo quedó solamente un cascarón Ni techo, esto está completamente incinerado, no hay absolutamente nada Vinieron partes del municipio pues a hacer la limpieza en horas de la mañana Pero no ha quedado nada Las personas pues que están viendo esta transmisión Y pueden contribuir con cualquier granito de arena para esta familia Que prácticamente quedó sin nada Pueden hacerlo, acercarse hasta acá a las instalaciones del domicilio Para que ustedes puedan colaborar con lo granito de arena que ustedes deseen Pero no ha quedado absolutamente nada Esta familia tristemente perdió todo Lo perdió Bien, nos encontramos con la mamá de la dueña de casa Cuénteme señora ¿Cómo usted se enteró o vio la humadera del incendio? Porque usted vive a pocas cuadras de esta vivienda Yo me enteré porque mi sobrina llegaba y ella llegó a su casa pero no pasó nada Dentro de unos 5 o 10 minutos creo que ella había llegado Entonces ella siente algo que sonaba y apestaba a caucho quemado Entonces ella sale y dice, ella se da cuenta y ella va a mi casa y me dice Tía, se está quemando la casa de Vanessa, o sea de mi hija Entonces yo lo que hice fue bajar a carrera y venirme para acá Y todo era, ya todo estaba lleno de humo, las llamas y todas esas cosas Se quemaron todos los enseres que ella tenía, su ropa, todo lo que ella tenía y todas esas cosas Entonces ella es una madre soltera y ella necesita de la ayuda de ustedes Para que le piendan pues ayuda para obtener las cosas que ella tenía Porque a ella se le quemó todo, se le quemó cocina, se le quemó refri Todo, todo, todo no le quedó absolutamente nada Entonces por ahí, gracias al Señor Han venido personas a dejarnos ayuda Y les deseo muchas bendiciones a cada una de las personas Que le han ayudado a mi hija a darle cositas así, ropita, ropa a los niños Porque no les quedó absolutamente nada ¿En horas del incendio no estaban los niños en casa? No, ellos estaban en la escuela Gracias a Dios no hubo pérdidas de vidas humanas, solamente pérdidas de material ¿A qué número se pueden contactar? Porque hay personas que están viendo esta transmisión ¿A qué número se pueden contactar para que ellos puedan colaborar con ustedes? Yo no sé, yo tengo un teléfono pero no me sé el número de teléfono ¿Alguien que nos puede ayudar con el número de teléfono por favor? Cualquier ayuda que usted quiera brindar puede comunicarse al 09 80 67 90 87 ¿A nombre de la familia? Aldaz La familia Aldaz Sí, familia Aldaz Jiménez A ese número ellos pueden llamar y entonces nosotros... ¿Qué necesita la familia? La familia que sufrió esto necesitan útiles escolares, necesitan uniformes, ropa, colchones, cocina Porque todo eso se le quemó Entonces todo, todo prácticamente no le quedó nada Lo que hay en un hogar que es una nevera, la cocina, el televisor, todo se quemó Entonces las personas que quieran ayudarnos, ahí está ese número de teléfono Para que puedan llamar y avisar cualquier ayuda que quieran ofrecernos En el nombre de Jesús les bendigo muchísimo y que el Señor les bendiga grandemente Aquellas personas que traten de ayudarnos a nosotros Igual, de igual manera bendigo a todas aquellas personas que nos han ayudado también en estos momentos Bien, pues para ustedes que quieran colaborar Estamos ubicados en el recinto Pista Miraflores de la Parroquia Tarifa del Cantón San Morondón Donde aconteció un incidente, un incendio en este domicilio donde estamos Pueden contactarse al teléfono 09 80 67 90 87 Al nombre de la familia Aldaz Así que por favor, colaboremos con lo que podamos Que tengan una excelente tarde